...que para los amigos es Gastón, por ejemplo, y nosotros en el anuncio primero... ¿Pusieron Rato? Claro, como ya somos amigos dijimos... ...Rato, entonces bueno, esa compusión después la levantamos. Como ustedes saben, José Emilio es profesor de Historia en el Arte y la Cultura, en este caso va a estar trabajando una tesis que en breve va a estar publicada por la editorial Eudeva para el mes de octubre. Así que nosotros estamos bastante cómodos con su venida, que estamos ya evidentemente nerviosos en el discurso, no sé por qué, ya a esta altura lo había hecho varias veces, pero... No, decirles que nosotros hicimos un gran trabajo para que él pueda estar aquí, sobre todo porque es la primera vez que viene a la Facultad de Libres, si bien él ya ha tenido contacto con el proyecto en años anteriores, pero bueno, tratar de haber combinado el tema de las agendas para que él venga fue primordial para nosotros y lo arreglamos ya por el mes de febrero, así que es un gran evento para nosotros que venga él. Sí, pero nada, dejo de decir pavadas y... No, pero no, no defraudar. Así que bueno, gracias a él por venir y a ustedes por estar acá. Sí, me ha catado. Bueno, muchísimas gracias a él. Muchas gracias por esta invitación, realmente... Esta es una institución de la Facultad Libre que tiene un gran prestigio en todo el país y me siento muy honrado de haber sido invitado. Lo que tiene de bueno es que uno habla de lo que le da la gana y a ustedes escuchan lo que le da la gana. Eso es fantástico. La educación formal es un poco más difícil. Hubo un intento en el Uruguay, en la Universidad de la República, cuando en el año 47 se funda la Facultad de Filosofía y Letras, pero fundó un filósofo uruguayo importante, un pedagogo que se llamaba Vaz Ferreira. Y la idea fue esa, hacer una especie de facultad libre, pero claro, nadie terminaba nunca nada. Y al final era un esfuerzo muy grande del Estado por mantener esa... y finalmente decidieron hacer carreras con Álex. Pero todavía guarda así el espíritu de espontaneidad las carreras en el Uruguay. Así que esto me parece que son esfuerzos que hay que tener, porque alimentan tan fuertemente el saber y la imaginación, acompañada de la lógica, por supuesto, que es cualquier aventura de conocimiento. Así que yo les voy a hablar de estos tres días sobre el mito de Ulises y los acogimientos, las lecturas, las apropiaciones que tuvo este mito, básicamente desde el Renacimiento hasta el Sigurre. Pero se me ocurre que en el día de hoy voy a tener que desbozar alguna prólogo para ver cuáles son las grandes líneas que ya se encontraban en la antigüedad en torno al mito de Ulises y a su gran formulación america y qué cosa de esas líneas que ya estaban en el mundo antiguo van a ser retomadas, ampliadas, discutidas, complicadas por los moderados. Pero este es un tema que yo estudié durante diez años y tres meses. Sí, a los diez años y tres meses terminé el libro que a mí, para el que estudié durante todos esos años. Así que considero, no sé si está cerrado el tema, pero que lo voy abandonando. Y las razones por las que me puse estudiando tienen que ver con la política. En el año, en febrero del 2002, los países europeos del Mediterráneo Occidental, Francia, España, Italia, más Portugal e Inglaterra, decidieron poner en marcha un operativo de vigilancia del Mediterráneo para impedir la llegada a costas europeas de inmigración procedente del África y del zona del Magreb. Independientemente de la engania que había detrás de esto, en realidad, estas poblaciones que buscan nuevos horizontes, que se atreven a esa aventura, por lo general fatal, de lanzarse al mar en esas barcas, en esas embarcaciones precarias, tienen mucho que ver, primero, con el viejo imperialismo europeo en África, y, en segundo lugar, con la existencia hoy en África todavía de estados y de gobiernos espóticos, estatoriales, que son muchas veces sostenidos, estimulados por las grandes circunstancias europeas. Entonces, realmente hay algo de tremendo cinismo y de tremenda crueldad en el hecho mismo de organizar este tipo de operativo, pero veo que, aparte de que uno se va a poner a contestar por todas estas arreglaciones que uno lee a diario en la prensa, pero en mi caso sí, porque con cierta indignación y mandé cartas, me contestaron los ingresos, son los únicos que me contestaron, siendo que desinteresaba mucho mi punto de vista, que tomaba nota, pero... Le pusieron a ese operativo Ulises. Eso me pareció indigno. Realmente imposible de aceptar, porque Ulises es un personaje que visita pueblos y lugares remotos, ajenos, donde él es un extranjero y es recibido muchas veces con violencia, pero otras no, otras es acogido, es protegido, es alimentado como, bueno, en la isla de Circe o en la isla de Colipso o, por supuesto, en el país feliz de los feacios y luego vuelve, como un viejo migrante que vuelve a su patria, convertido, como él mismo dice, en otro hombre, enriquecido por esta experiencia de contacto con otros pueblos, otras culturas y entonces que le hubieran puesto Ulises a ese operativo me parecía indigno. Porque era no darse cuenta de cuál es el significado íntimo que tiene para la civilización el mito de Ulises. Realmente no. Que le hubieran puesto operativo polifeno, hubiese sido mucho más cero quizá. Pero, bueno, eso es el motivo que mandara una carta que fue publicada por algunos periódicos y que tuvo bastante resonancia porque muchos migrantes me escribieron diciendo que ellos se sentían efectivamente como ese Ulises que además siempre quería volver al hogar, convertirlo en otra persona mejor. Y también hubo gente que me incurió, me dijo de todo. No contesté, salvo a uno, salvo a uno que me dijo que es un alma, de esas almas buenas de la izquierda, que seguramente no paga los impuestos. ¿De dónde? Se acaba diciendo los impuestos. Pero con las dudas hice un escaneo y de clases y puesto si se la mandé a la señora. Lo cual le dio disculpas. Pero, no sé qué relación podría tener el versículo. Bueno, eso me entusiasmó para tratar de estudiar este mito y ver cuáles eran las valencias que los hombres modernos le dábamos a este mito. Eso me obligó a remontarme, por lo menos hasta el Renacimiento, incluso más allá, la guerra, las cuestiones. en el mundo antiguo, claro que acabo la profundidad que pudo hacerlo a partir del crecimiento, sobre todo porque, bueno, ese es el tema que sobre el investigo desde hace décadas. Entonces, me senté más que nada en esta apropiación que hizo el mundo moderno. Me encuentro con cosas extraordinarias, extraordinarias, insospechadas, de una presencia constante, constante de ese mito. Las últimas expresiones son realmente deslumbrantes, ¿no? Porque el mito de Ulises se ha convertido, se ha transnacionalizado, se ha translocalizado. Finalmente, en la segunda mitad, solo en la segunda mitad del siglo XX, se convierte en una especie de mito universal que no lo había sido antes. Era más que nada un mito europeo, un mito atlántico, pero en la segunda mitad del siglo XX, se desterritorializa Ulises y se convierte en un mito universal que va a tener unas variantes prácticamente únicas en Latinoamérica. La poesía de Haroldo de Campos, el mundo borgiano, a punto tal que Borges, entre otras ciertas cosas que se considera, va a ser considerado una especie de arterego de Ulises. Y en Nigeria, Boleso Yinka va a tomar el tema de Ulises. El premio Nobel nigeriano. Una novelista de la India, realmente una novelista de primera línea que es Anita Tessai, Tessai, tiene una novela bellísima, Anita Tessai, que se llama Ejernet que es muy interesante porque es una Ulises, que se desdobla, es un personaje, es una europea que va a la India y una India que va a Europa. es una novela fantástica. Ejernet Tuguita. No está traducida desgraciadamente. Ejernet no sería para pensarlo. Ejernet Tuguita. Muy bien. Pero claro, estas son cosas que yo ignoraba hasta que me puse a trabajar este tema. Pero como les decía lo que quisiera es, por todos ustedes conocen el mito en su versión comédica, ¿no? La Odisea es una lectura bastante corriente que no hace en algún momento de su vida. Yo les pediría que si pueden estos días vuelvan a ese a ese poema maravilloso porque voy a no puede ser voy a dar como sabía toda esta historia tal vez no la cuento pero no voy a entrar en esos detalles o no. Pero sí, lo que sí me gustaría marcar es que este tema de las de la apropiación del mito de Ulises sobre este tema hay dos libros nada más. Dos libros. Uno es este los dos están escritos por el profesor Stanford que es un especialista irlandés Stanford y es este de Ulises Sting cuyísimo libro y el otro es uno que él escribe con un arqueólogo que es el arqueólogo que se ha dedicado a excavar Pítaca precisamente y a buscar el palacio de Ulises la ruina podría haber el palacio de Ulises que se llama Luz ¿no? y Luz es este libro ¿no? The Quest por Ulises los dos son libros muy lindos yo los traje para fotocopiarlos si tienen interés porque realmente son únicos y ahora bueno el libro ese que va a sacar de Udeba eso es lo que va a ver en castellano inclusive les digo para más datos este libro de Stanford es la única referencia bibliográfica que hay en el famoso diccionario de la civilización clásica que dirigió Anthony Grafton que se publicó en el año del 2009 en la voz Ulises la única referencia que dice esta ¿cómo? la única referencia que hay es este libro de Stanford o sea que es prácticamente un único el profesor Stanford hizo un trabajo extraordinario siguiendo toda la historia desde el libro hasta 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 George bueno yo trataba de ir un poco más allá de George y de hablar otras cuestiones que el profesor Stanford va a tratar de hacer algún aporte original más que nada en el campo de las artes visuales por eso mañana y pasado vamos a proyectar bien entonces me voy a referir a ciertos núcleos que me parece importante recordar de la odisea en primer lugar cuál es la la definición que se da ahí del personaje de la historia de Ulises nomás al empezar dice Homero dice algo así como háblame o musa de aquel varón varón de gran ingenio que luego de destruir a la ciudad de Troya anduvo errante por muchos mares conoció pueblos y ciudades etc bueno háblame o musa de aquel varón de gran ingenio ahora cómo dice Homero esto en griego porque eso es un buen santo pero eso es una buena traducción de todas maneras es de gran ingenio pero Homero usa una palabra que no es por pedantería que la pongo a base sino que me parece que es polígropos 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 saben que decir mucho tropos recursos muchos recursos ahora dentro de los siglos esoméricos no hay ninguno otro que sea polígropos al contrario por lo general todos los otros seres esoméricos son de una sola pieza no tienen muchas facetas como ya al empezar el poema dedicado a Eliseo o menos lo llaman polígropos que lo quieren diferenciar de Aquiles de Ardamenón de Menelao de Héctor de Sócrates pero todos estos otros se puede decir que tenían un epíteto que los marcaba hacia un lado del absídeo de Eliseo o sea con el polígropo vemos que Ulises es difícil de definir que puede escaparse es un hombre que tiene muchos recursos no ha dejado no ha perdido el gran recurso de la malentía de la fuerza del coraje que caracteriza a nosotros serios esoméricos él no lo ha perdido y va a demostrar que sigue teniéndolo sobre todo en la segunda parte del poema cuando vuelva a instalar a instalar y reencate el reino y castigue a los pretendientes es un héroe evidentemente salido de la iglesia también en ese aspecto pero tiene otras cosas ahí está en el caso cambia Ulises cambia es el único héroe que cambia a lo largo del poema aquí el héroe no cambia nunca no hay cambia no hay cambia menos que menos menos bueno en Ulises hay ningún cambio eso es lo que quiere decir Homero con el político el poema el político también implica la astucia la capacidad de adaptación la capacidad de descubrir donde está la raíz de un problema nuevo y encontrar la solución eso es Ulises y además lo califica con un segundo una segunda palabra dice polímetros 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 ¿qué quiere decir polímetros? esto sí que es bastante difícil de traducir quiere decir que posee mucha metis 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 bueno ¿qué es la metis? hay que hacer una pequeña explicación la metis es una forma de conocimiento que Aristóteles menciona al pasar y la descarta pues dice bueno la metis es una forma de saber pero que no merece gran consideración porque no se rige por las reglas de la lógica de esa lógica que él va a desplegar mediante el uso extraordinario del lúmbrante que él hace del silogismo la metis es una forma de saber que va por otros caminos que no son los del lobos ¿en qué consciente la metis? ¿quiénes tienen? es un saber práctico es un saber de situaciones cambia según la situación por la que se enfrenta es el saber que viene el cazador hace acá que conoce bien las costumbres de la presa del animal que es capaz de captar las huellas del animal en el paisaje y seguirlo ¿no? lo rastrea nuestros rastreadores nuestros vaquílanos serían un extraordinario ejemplo de uso y práctica de la metis calíbar ese personaje extraordinario que describió Sarmiento en el facundo el cazador las parteras la partera tiene metis porque está atenta a los signos sabe cuando el niño viene ¿no? sabe anticiparse a eso ve los ve las señales los anuncios pequeños por pequeños signos que va haciendo el niño que viene y sabe cómo actuar es decir las metis tienen los artesanos que cuando se encuentran con un material difícil buscan ¿no? buscan otros caminos para dominarlo para sacar de él todo lo que se pueda sacar es decir es tristeza es perspicacia es atención a los signos bueno hay un gran historiador contemporáneo Carlos Winsburg que habla de un paradigma un paradigma de conocimiento que se apoyaría en este viejísimo concepto griego de la metis claro el asunto es que es un paradigma de conocimiento que cultiva a las mujeres y Aristoteles había descartado realmente a las mujeres como constructoras del conocimiento lógico no las consideraba aptas para pero el cambio entre otros sí entre otros ya son pueden llegar a ser reinas y señoras conocen la farmacopedia por ejemplo el poder de las hierbas el poder curador de las hierbas manejan todos esos 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 saberes salvadores muchas veces es más los hombres compartimos metis con los animales porque los grandes cazadores los grandes animales cazadores también tienen metis inclusive los griegos pensaban que había dos tipos de metis entre los animales gracias una era la metis del sol la otra la metis del pulpo muy disto que no se deja aprender y que en la huida ¿qué es lo que hace la huida? para confundir larga su tinta y no lo vemos de la huida esa sería esos dos tipos de metis si los hombres compartimos esta metis con los animales y Ulises es polímetros que conocen todos esos subterfugios y todos esos recursos y esas destrezas no es para los romanos va a ser también un gran logico Ulises pero eso vamos a verlo así pero lo que para Homero es este polímetro piensen que bueno Homero está construyendo el segundo Homero quizás está construyendo este personaje bastante antes de lo que vamos a llamar la revolución filosófica de Aristóteles y la entronización del lobo bueno pero esa vez en cuenta ¿qué tiene que ver él con los personajes de una sola pieza los héroes de la iglesia? muy poco muy poco el conserva como te decía el coraje la fuerza lo de ti pero eso lo armoniza lo enriquece con todas estas otras capacidades únicas para para terminar con esto el mito de el mito da cuenta también de esta Metis porque Metis era una diosa fue esposa de Zeus antes que era ¿sí? pero Zeus la temía en realidad por su extraordinaria capacidad inventiva pero cuando luchó contra los gigantes Metis después de gran ayuda no hubiera podido vencer a los gigantes sin la ayuda de Metis porque Metis se transformaba se convertía en animales ¿no? se matamorfoseaba según la temía a tal punto que bueno habiendo vencido a los gigantes podía ser una fuerza incontrolable la de Metis entonces dice bueno te puede aprobar los extremos de tus capacidades entonces Metis desafiado le dice cuando quieras te podés transformar en un animal que me cause en un ser que me cause terror sí y se transforma en una especie de dragón enorme inmens y después eso va a aparecer en los cuentos infantiles ¿no? entonces ah le dice así realmente me has infundido el temor pero te podés transformar en algo muy pequeño si claro se convierte en un ratón y entonces Zeus se la come se la come claro pero ¿qué pasa? Metis estaba encinta ¿sí? y entonces nace de la cabeza de Zeus Atenea Atenea en realidad no es solo hija de Zeus es hija de Zeus y de Metis por eso en ella va a estar va a ser la diosa del Lobos y también la diosa heredera de la Metis sabiduría completa va a tener también esta diosa bueno eso es un poco eso quiere decir polímetros de ahí que el favorito de Atenea indudablemente sea o dice Atenea lo va a proteger siempre va a estar siempre con él a pesar de que su máximo enemigo es uno de los dioses poderosos del Olimpo procedido sin embargo ella Atenea lo va a proteger siempre y es ella la que va a lograr que finalmente Zeus lo rescate bueno entonces cualquier pregunta por favor eso es un tema importante me parece como lo llaman porque esta cuestión de tanto el polímetro como el polímetro va a ser fundamental para la reasperación moderna que se haga entre Ulises es obvio que el hombre moderno con sus dificultades frente a esta sociedad compleja de las ciudades del capitalismo que exige la adaptación constante va a haber en Ulises una extraordinaria imagen de sus ideales extraordinaria no porque si dos grandes teorizadores de la cultura de masas que fueron Jorge y Nariador Jorge Jorge ¿verdad? ¿verdad? Jorge Nariador Adorno Adorno tienen un libro muy famoso que se llama La dialéctica de la ilustración de 1944 donde ellos tratan de explicar por qué Ulises es el héroe burgués por autonomía cada vez que la la burguesía Jorge y Nariador no piensan en una burguesía de un sentido muy amplio no solamente la burguesía moderna hospitalista sino que piensan también que ha habido una burguesía antigua y una burguesía medieval y que la burguesía va va a tener siempre como su su gran espejo donde mirarse en el personaje de Ulises bueno lo que yo voy a tratar de probar hoy es que no solo ellos tienen razón es así pero no solo en algún momento de su lado de la historia en este mito se miran los nobles se miran los reyes y en otro momento de su lado de la historia que es este que estamos viviendo se miran los proletarios estos proletarios nuevos de proletariado internacional que son los migrantes hoy los migrantes de todo el mundo tienen en Ulises su imagen muy espectacular bueno es decir que habría dejado ser un héroe burgués hoy pero bueno pero de todas maneras siempre allá puede colocar el creador si dale agua un poquito de agua un vuelvo a escribir acá dice eso por Heine por Heine y a la dialéctica de la ilustración dialéctica del iluminismo 1940 bueno entonces ya podemos ir avanzando un poco más la primera la primera versión entonces de este personaje es la que nos presenta el forma de médico pero el forma homérico pero no es la única ahora vamos a ver otras variantes otros perfiles de este personaje de todas maneras la odisea yo también querría marcar algo que la va a convertir en más fuerte de modelo inextinguible y que es la la organización que tiene ese texto que este podemos decir que una complejidad y una densidad que inmediatamente inmediatamente resuena en la literatura moderna si hay un ideal sobre todo del relato moderno es ese es la quiebra si ustedes entienden de la linealidad es el hecho de que el relato se adelante y vuelve hacia atrás y recupere el personaje del pasado que vuelve en su presencia vuelve regresa al tiempo actual de la novela y puede adelantarse por la imaginación al futuro y volver hacia atrás es decir que se puede decir que la la novela moderna desde el Quijote es un verdadero laberinto y en realidad ese modelo está en la audición la odisea es muy complicada contrariamente a la iglesia que es mucho más lineal la iglesia son cosas muy apostadas sucede en un lugar son unas semanas nada más que unas pocas semanas hay una unidad de tiempo de lugar de acción la odisea no tiene ni corazón pero la odisea empieza en Ícala bueno en realidad empieza en el Olimpo cuando Atenean convence a Zeus de que Ulises que el odiseo que está cautivo de la niña Fajalipso debe volver a ir lo convence sobre todo porque su hermano Poseidón se ha ido del Olimpo a Etiopía a banquetear con los etíopes porque Poseidón era particularmente amado por los etíopes hacen un banquete al que lo invitan y la divinidad y aprovecharlos de su distracción entonces Atenean le pide a Zeus que finalmente haga algo por ese hombre extraordinario que está cautivo allá en Occidente y bueno Zeus decide que sí atiende los ruegos de su hija predilecta que es Atenean y bueno empieza todo el proceso por el que o dice o va a volver a Itaca bueno ahora este 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 es el primer momento pero inmediatamente la acción se establece en Itaca en la familia de Ulises Penélope está casi obligada a tener que elegir uno de los pretendientes para para unirse en matrimonio a él y convertirlo por supuesto en rey de Itaca y transmitirle toda la heredad de Ulises que es ella la que la custodia es ella la que podríamos decir la titular de esa heredada de Ulises es ella la reina además papel que en la en la en la Elíada no encontramos ni remotamente una mujer que tenga esa centralidad ese es otro otro rasgo de la Odisea es la centralidad de los personajes femeninos en toda esta historia a punto tal que hubo un crítico inglés Star Butler de finales del siglo XIX que decía no, no la Odisea es transcrita por una mujer es un homero femenino estaba absolutamente convencido porque realmente la mujer tiene una centralidad fíjense hasta tal punto la tiene que eso es primero la única que lo engaña a Ulises la única que tiene más metis que cuando al final cuando bueno Ulises Odiseo ha matado a los pretendientes y bueno Euricle a la nodriza la llama a Penelo que dice vení que está tu marido entonces Penelo que dice pero yo por qué le voy a creer que es mi marido si han pasado 20 años está prácticamente irreconocido entonces y se pone a hablar con el así que dice bueno sí todo el mundo está de acuerdo que él es Ulises él es Ulises entonces le dice a una de las sirvientes le dice poné la cama corré la cama y ponéla junto a la ventana entonces Odiseo le dice eso es imposible ¿qué has hecho? le dice Odiseo ¿qué hiciste? si si yo había tallado la cama nuestra cama en el tronco del árbol que sostiene a toda esta casa en el tronco mayor de la arquitectura de este palacio ¿qué has hecho? entonces Penélope le dice sos Ulises porque eso solo vos y no lo conocemos o sea que ella le tiene una trampa a Ulises lo engaña para que él realmente demuestre que es quien dice ser eso es único o sea Penélope tiene más Métis que Ulises bueno poniendo ¿cuál es la estructura de este poema? decíamos esa introducción en el Olimpo luego el viaje que va a hacer su hijo Telémaco en busca de noticias del padre para volver con alguna noticia que haga de esperanzas a Penélope que Ulises va a volver y ella no tendrá que hacer esa decisión tan difícil por uno de los pretendientes eso se llama la telemaquíada es decir en los cuatro primeros años la telemaquíada que es todo el recorrido de Telémaco por Grecia que es muy interesante porque ahí él va visitando las cortes de los antiguos compañeros de Odiseo en Troya y entonces nos enteramos de que todos estos reyes que han vuelto ninguno ha vuelto pacíficamente todos han han tenido que atravesar grandes pruebas incluso algunos han muerto esas pruebas a la menor y cuando vuelve lo espera su esposa le perdona la muerte de Ifigenia para matarlo asesinarlo con su amante pero Clau y Helena han tenido que pasar años años de peregrinaje en Egipto es una historia que sabemos gracias al viaje de Telémaco los Telémacos van a Esparta y Helena y Menelao le cuentan esta historia es decir que nadie nadie de los vencedores de Troya Ajax Ajax no te la moría que se muere en Troya el segundo Ajax ahí él muere en un naufragio viendo su patria muere o sea que para nadie ha sido ha sido inocuo ahí en realidad eso es una cosa muy interesante porque los vencedores de Troya los que han obtenido al final lo que buscaban todos algún tipo de cantigo algún tipo de padecimiento van a tener que atravesar para volver no es solo el triunfo el triunfo la victoria también está acompañada de estas amarguras es un poco largo lo que uno extrae es la telemaquía ahora a partir del canto quinto empieza lo que se llama el nostos en griego quiere decir el viaje de regreso viaje de regreso es decir la telemaquía el nostos que ya Ulises que es liberado por la ninfa con Ipsi y llega su naufragio pero el naufragio va a terminar en la isla de los Beasios y es en la isla de los Beasios de recuerdo donde a partir del canto noveno y hasta el duodécimo le cuenta a los Beasios todo su periplo desde la salida de Troya hasta su llegada a la isla de la isla de Infocalipsis y luego el viaje hasta la isla de los Beasios ese es todo ese episodio de la isla de los Beasios es absolutamente maravilloso porque también es un modelo de relato que va a tener una perdurabilidad única en Occidente porque Odiseo llega a la corte de los Beasios y en la corte de los Beasios hay un aero ciego o mero digamos de modo que canta en la corte de los Beasios y que canta de modo canta las aventuras de Odiseo en Troya o sea que Odiseo ha llegado a la isla de los Beasios presedido por su fama y convertido en un personaje de la literatura en un personaje poético es extraordinario después Cervantes va a hacer una digamos una parodia genial de eso cuando Quijote en la segunda parte constantemente no Quijote presedido por su fama pero tiene una fama de Lobo de Orate es completamente distinto pero es una especie de obiceo si ustedes quieren bien se cuentan las historias de Don Quijote en la corte de los Duques llega como a la isla de los Beasios Don Quijote llega a la corte de los Duques entonces esa historia es absolutamente extraordinaria y cuando oye lo que dejó a poco cuenta de su propia vida él recuerda su juventud en realidad y entonces se pone a llorar y para que no lo vean se tapa con la túnica ¿no? se acuerdan de esa escena extraordinaria ¿no? él se tapa con la túnica para que no lo vean no lo vean entonces alguien le pregunta ¿y por qué llorás? y entonces él ahí dice bueno yo soy ese personaje sobre el que se está sobre el que se está cantando ¿no? bueno y ahí entonces se encuentra todo su viaje la aventura con los lotófagos la aventura con Polifemo la aventura con Circe el viaje al reino de los muertos o sea es decir periplo fantástico fascinante sigue todavía deslumbrando y de resultas de este de este relato el rey de los Feasios le dice bueno eres nuestro huésped y te vamos a hacer el último homenaje huésped que mereces y es regresarte a Ítaca te vamos a llevar nosotros hasta Ítaca el rey de los Feasios lo hace a sabiendas de que Poseidón no se las va a perdonar y de hecho así es van los Feasios lo depositan dormidos al deseo en Ítaca eso es muy bello porque cuando él se despierta no sabe si está una tanita no sabe y se le aparece un pastor y él le pregunta es muy linda esa palabra porque el pastor le aparece y él dice quien eres le dice el pastor y él le miente al pastor y en realidad el pastor es Atenea le dice siempre mentiroso siempre es una escena muy cómica muy simpática pero bueno los Feasios saben que Poseidón los va a castigar y en efecto Poseidón después de que lo han dejado a Odiseo en la playa de Ita los aísla los encapsula después una especie de roca en la entrada de la isla que los hace invisibles para siempre quedan para siempre aislados inaccesibles los Feasios bueno entonces Odiseo ahora sí la última parte es que son doce cantos la mitad después es la recuperación la lucha con los pretendientes que está lleno de detrezas engaños disfraces ¿no? se disfraza de mendigo para poder meterse en el palacio disfrazado de mendigo para ver a su esposa no lo reconoce lo interesante es que en todo además en todo este momento Odiseo ha contado su historia ¿no? se lo contó a los Feasios pero acá en este momento como él tiene que ocultar en su identidad cuando le preguntan ¿quién eres? él cuenta una historia parecida a la de Odiseo pero que no es Odiseo en realidad él está finalmente contando cuatro historias diferentes sobre síntimo ¿cuál es la verdadera? no lo sabemos suponemos que él cuenta en la isla de los Feasios pero quizá no lo transcribe ¿no? hay cuatro historias diferentes de sí mismo que cuenta él bueno entonces ustedes ven esta la riqueza de esta organización del relato ¿no? es como una especie de una caja dentro de otra y hasta que quedan en suspenso por ejemplo el viaje de Telemaco queda en suspenso hasta el momento en que Odiseo ya ha regresado a Ítaca y empieza a tramar su venganza y ahí aparece este tema que vuelve de Esparta es decir que es muy complicada la estructura de este poder de este relato y en ese sentido es también un modelo va a funcionar como un modelo y el Ulises de Joyce va a seguir pero bien paso a paso esta estructura no va a cambiar esta estructura otra cuestión ahora el mundo de Odiseo el mundo de Odiseo también es completamente distinto al mundo de la Iglesia es lo cual ha llevado a pensar que hay unos 100 años 100 o 20 años de diferencia entre la la creación de un poema y el otro la Iglesia es más antiguo es el siglo VIII la Odisea pareciera ser del siglo VII de la segunda mitad del siglo VII la Iglesia es un mundo es el mundo de las ciudades guerreras de Grecia donde donde gobiernan esas aristocracias militares que viven en la Acrópolis que están permanentemente batiéndose es ese el mundo el coraje el valor de la guerra es el la destreza la habilidad de la guerra la violencia el uso de la violencia es quizá el valor más alto de esta sociedad el honor es una sociedad del honor cuando el honor mancillado debe ser lavar es el caso de Aquiles es toda la historia es canta Dios a la cólera del pelín de Aquiles ¿qué se debe la cólera de Aquiles? a que su honor ha sido mancillado porque a la menor le arrebató la enclava que la amaba a Briseira se le arrebató entonces es ese honor el que tiene que vengar a Aquiles y por eso se aparta de la pelea y en ese apartarse lo va a perder a él también lo cual probaría que hasta hasta esas acciones por las que nosotros suponemos que restantecemos el bien nuestro bien que en este caso es el del honor termina pueden terminar en una catástrofe es que su mejor amigo su más querido amigo Patroclo muere como consecuencia de esta cólera de Aquiles bueno pero esto es otra cuestión lo que quería decir es que hay una ética del honor a él que es la que gobierna las relaciones humanas en el caso de de la OISEA es más complejo no ha desaparecido esa ética del honor como lo prueba en el episodio de los pretendientes Odiseo también lava su honor mancillado vengándose de los pretendientes que han estado ahí 10 años aprovechándose de sus posesiones acosando a su esposa amenazando la vida de su hijo Odiseo se venga también de su honor manchado pero hay otros valores muy importantes que van a ocupar el centro de la escena y que tienen que ver con una sociedad nueva que es una sociedad pacífica o sea no es la sociedad de la red es una sociedad de ciudades comerciantes donde es necesario a los mercaderes a los navegantes garantizarles aún siendo extranjeros garantizarles un orden una cierta seguridad a este mundo de hombres errantes que van de aquí para allá comerciando no solo bienes sino también poemas como la propia Odiseo ese mundo va a estar regido por una ley nueva que no aparece en la iglesia que está ausente de la iglesia que es la ley de Zeus la ley de la hospitalidad el huésped es sagrado es inviolable el hombre que viene el extranjero que llega y nos pide alojamiento y hospitalidad debemos dársela y es inviolable y que pasa especialmente los deasios son el ejemplo de esta hospitalidad y la antítesis ¿quién es? Polifemo Polifemo la antítesis de eso a punto tal que cuando Odiseo y sus compañeros están en la cueva de Polifemo y llega el cíclope le dice Odiseo le dice espero que cumpla la ley de Zeus o sea dándonos hospitalidad y él le dice acá no hay ninguna ley de Zeus y lo primero que hace es ser devorados compañeros de Ulises no es mayor hospitalario si bueno entonces y eso lo horroriza a Odiseo y Odiseo empieza a tramar su venganza que es la venganza de Zeus por eso va a tener éxito Zeus por supuesto que va va a ver en Odiseo el instrumento para cantigar a Polifemo y demostrarle cuál es el valor supremo de su ley entre todos los seres vivientes por eso bueno Polifemo va a seguir insistiendo ¿no? se come otro dos finalmente es el castigo de que Odiseo le quema el ojo y igual con ese ardil de colocarse debajo de las de las de las ovejas y de los de los machos cabrilos salen de la muerte ahora fíjense entonces hasta qué punto es central esta cuestión de la nueva ley de la hospitalidad que además va a aparecer constantemente en la segunda parte ¿no? cuando Penelo los pretendentes quieren echar al mendigo y tanto Telemac como Penelo que de ninguna manera no se lo puede tocar es sagrado está aquí por virtud de la ley de Zeus se lo puede tocar eso es nuevo es un nuevo mundo ahora fíjense esto es también interesante porque Odiseo se venga y venga los dioses con su digamos dejando ciego a Polifeo pero ¿qué hace? eso también es interesante no hay para los griegos no había virtud que no tuviera una sombra no había los hombres no podían no había ejercicio de la virtud que fuera que nos garantizara nada finalmente porque siempre había una sombra ¿y cuál es la sombra de Odiseo? Odiseo precisamente para que precisamente dentro de su desordir quiere impedir que Polifemo pida ayuda a los otros cíclopes entonces cuando Polifemo le pregunta ¿cómo te llamas? le dice nadie nadie y tus amigos nadie todos nos llamamos nadie entonces cuando lo hiere y empieza a gritar aparecen los cíclopes y le dice ¿qué te pasa Polifemo? nadie me ha dejado ciego entonces si nadie te dejó ciego no nos molesta y se vuelven a ir ¿no? entonces de esa manera pero cuando llega al barco que se ha liberado de Polifemo ¿qué hace? ¿qué hace? ahí comete la peor falta que puede cometer un hombre que es en griego se llamaba Ubris y que es la sober la Ubris Ubris la Ubris ¿qué quiere decirlo? es perder la medida nosotros somos seres humanos tenemos una medida humana cuando perderemos esa medida vamos a recibir el castigo de los dioses ¿y por qué pierde acá la medida? lo dice porque en lugar de partir y que quede todo así ¿qué le dice a Polifemo? cuando dice del barco el Polifemo le tira piedra pero completamente ciego ¿no? a ciegas ¿y qué le gritan? cuando te pregunte tu padre Poseidón le decís que te cegó Ulises el hijo de la Herdes ¿no? que fue en desafío a una divinidad como la de Poseidón y Máxima navegando es un caso extremo bueno y así le va a ir ¿no? así le va a ir de naufragio de naufragio porque Poseidón se la jura ya había habido algunos agravios previos pero este ya es definitivo a su hijo Polifemo lo ha dejado ciego y se jacta y si le dices a tu padre que esté cegado yo codiceo el hijo de la Herdes y perdón a Poseidón no podía dejar otra vez ¿no? de castigar su honor divino manchado por este soberano bueno entonces fíjense que es muy complejo esto y ya nos indica la complejidad de la odisea y del personaje nos indica por qué va a ser tan atractivo en el mundo moderno y de manera constante y bastante más que la helíada la helíada va a ser las épocas requerreras esas épocas sí ahí el heroísmo de Chile por ejemplo durante las guerras napoleónicas la lectura de la helíada se puede decir que eclipsa la lectura de la odisea pero la odisea es permanente porque en realidad esta gran complejidad la hace una imagen lejana del mundo moderno bien ahora creo que con eso más o menos he trazado lo que serían las líneas que van a aparecer bien les decía entonces que es en el siglo fin del siglo séptimo que suponemos que ya estaba que ya se cantaba este poema pero en varias versiones diferentes que no conocemos pero tenían que haber ¿por qué? porque en esa época empiezan las primeras ilustraciones en vasos en cerámica de la odisea que toman por tema a pasajes de la odisea y los detalles si uno lo mira hay un un sueco un colega sueco que se llama Snorgras que escribió un libro que se llama Homero y los pintores donde Snorgras demuestra que hay por pequeños detalles que hay varias versiones por ejemplo del episodio de Polifemo que son distintas incluso se supone que los pintores inventaban detalles inventaban detalles por sobre los poemas que circulaban la cuestión es que alrededor del año 530 540 533 de Cristo por primera vez se van a transcribir los poemas se van a escribir los poemas por orden de el tirano de Atenas Pisistrato y sus hijos que siguen este proyecto cultural de Pisistrato se escriben los dos grandes manuscritos la Edithio Prinkers de la Ilíada y de la Odise y a partir de ese momento digamos que el texto se estabiliza se estabiliza así todo hay a posteriores retoques que van a ser los eruditos alejandrinos a partir del siglo fin del cuarto por ejemplo los eruditos alejandrinos son los que dividieron en cantos al tanto de la Ilíada y la Odisea 24 cantos tratando de darle a cada canto una cierta homogeneidad y introducen si también modificaciones léxicas no obstante la lengua en la que está escrita tanto la Ilíada como la Edithio es una lengua caica es una lengua inclusive anterior a la de supuesta por escrito también en ese punto de vista lingüístico la Odisea es más compleja incluso que la Ilíada pareciera que hay más tradiciones que se anuda en ese texto bien ahora como ven entonces la Odisea cuenta estabilizada en el 500 por él corregida retocada reorganizada por los alejandrinos en el siglo III antes de Cristo bueno va a seguir siendo un texto fundamental de la civilización de la cultura romana hasta el fin del paganismo incluso más allá como se dirá ahora es esta la única versión del personaje la única el único retrato de este personaje mítico no no en absoluto desgraciadamente se perdió un poema épico que los griegos admiraban casi tanto como la idea de la Odisea que se llama la cipria la cipria donde hay episodio había por lo que dicen los mitógrafos posteriores de finales de la época del paganismo había otras historias de Ulises presentaban otro otro perfil del personaje la cipria y después estaba también la llamada pequeña Ilíada la pequeña Ilíada que era una una variante menor de la gran Ilíada y ahí Odiseo aparece bajo otra luz en realidad este personaje que parece vislumbrarse en esos fragmentos y en esas alusiones a estos textos que hacen los mitógrafos es más bien el engañador el mentir él bueno de hecho Atenea le reprocha eso siempre mintiendo siempre mintiendo bueno lo hace con benevolencia y gracia de una manera simpática pero en estos otros textos aparece el engaño de Ulises con una con un giro malévolo sobre todo por dos episodios que se encuentran más bien esto es el Ulises de Troya tiene que ver con las acciones de Ulises en Troya y ahí hay realmente la luz con la que se ilumina no le es nada favorable porque hay dos episodios donde a él se lo ve realmente como maestro de engaños y bueno que el tercero es el engaño por antonomasia estoy olvidando ¿no? que es el caballo de Troya es un invento de Odiseo eso es un invento de Odiseo pero hay otros dos episodios aún no podría perfectamente justificarlo que es igual a prueba de inteligencia militar extraordinario pero hay otros dos episodios donde él dice aparece como un malvado que son el episodio de Palamedes que se contaba en la Siria y el episodio de Philoptetes Philoptetes bueno ¿quién era Palamedes? cuando ¿saben cuando los griegos deciden ir a buscar a Helena a Troya el arzo merecido a los troyanos que se han raptado a la mujer a la reina de Esparta había un pacto que los obligaba obligaba a todos los los reyes de las ciudades griegas de los pequeños estados griegos a unirse bajo el mando del rey de Misenas que era que no entonces va a una una nave a buscarlo a Ulises ahí para hacerle cumplir a que y bueno ahí va Palamedes y Menela entonces uno dice que no quiere no quiere de ninguna manera no quiere él está quiere acaba de nacer su hijo de Lema porque quiere quedarse está enamorado de Penélope él cultiva la tierra entonces se hace pasar por López Palamedes dice bueno vamos a ver si está tanto entonces entonces está hay que dejar ha puesto el arado dos caballos furiosos y está hablando como un loco furioso entonces Palamedes dice vamos a ver si está tanto y lo toma en el marco y lo pone en el surco entonces Ulises el lugar por supuesto de seguir por el surco se desvía no estás en absoluto loco furioso y la seguir entonces Ulises no tiene más remedio que ir a Troya pero jura vengarse de Palamedes y efectivamente lo va a hacer de la forma más abyecta porque en un determinado momento lo excusa Palamedes de ser espía de los Troya y hace esconder en la tienda de Palamedes unos cántaros llenos de oro entonces cuando van los griegos y descubren esos cántaros creen que Palamedes ha sido comprado por los Troya y lo condenó la muerte Ulises se venga de esta manera de Palamedes y el otro es el episodio de Filoptetes que es todavía peor Filoptetes es un griego que desembarca primero baja y es herido en Troya cuando llega a la expedición la herida no cierra no cierra y digamos sale de la herida un olor absolutamente nauseabundo que impregna el campamento y que los otros jefes griegos no soportan entonces con engaños Ulises lo lleva a Filoptetes a la isla de Lejos y lo abandona lo deja allí el pobre de Filoptetes además padecía terribles dolores debido a esa a esa y Ulises lo abandona a su suerte pero Filoptetes sobrevive en la isla y además él se guarda para sí la flecha que le había dado a Apolo y él porque en determinado momento ya casi sobre el fin de la guerra de Troya hay un oráculo que dice que sin esa flecha que tiene Filoptetes la ciudad de Troya no va a ser nunca tomada por los griegos entonces hay que ir a buscar a los Filoptetes pedirle perdón y que se vuelva al ejército con sus flechas no importa el olor nauseabundo que tenga su herida y los los griegos le dicen a Ulises bueno ya que ha sido el que lo dejó el que lo engañó ahora vuelve a engañarlo trae entonces Ulises que como voy a hacerlo entonces se lleva consigo a un joven el joven yo les decía que en el teatro del siglo V aparecía este Ulises este odiseo sombrío bueno yo digo tanto odiseo como Ulises pero odiseo es la palabra griega y Ulises es la palabra latina odiseo se empezó en el siglo fila el tercero en Roma se empieza a decir oliseo y de ahí oliseo culiceo esa es un poco la derivación de odiseo a Ulises ok la Ulises es la palabra latina Ulises ahora odiseo es interesante también la etimología de esta de esta de este nombre es una etimología de Saga porque odiseo en realidad quiere decir el que es motivo de este en contra hay muchas interpretaciones sobre eso aparentemente según el tinto el nombre se lo pone el abuelo que tenía fama de ladrón entonces el padre de la hernia cuando le presentan a un niño dice como yo he sido ladrón y he sido tan odiado le voy a poner un nombre que recuerde que me recuerde y le pone ese nombre es extraño no 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 hay como le puedo decir no no hay un consenso sobre qué quiere decir esto que este héroe tiene este nombre en particular te lo dejo así para brindar en el interés y en el caso de Ulises el romano como le decía es una deformación una aliteración del odiseo griego así que no no introduce una variante etimológica explicativa del personaje pero yo recalco esto del odiseo sombrío en el siglo V se hace cada vez más sombrío a medida que pasa el siglo porque por ejemplo eso se ve bien en Sófocles Sófocles tiene dos de las conservadas de las tragedias que se han conservado dos en las que aparece el personaje uno es el Ajax más o menos del 440 y el otro es el Filoptetes del 408 antes de Cristo o sea que fíjense que hay 32 años entre una vez y la otra y es obvio es Ófocles que se ha cambiado su punto de vista respecto del personaje porque en el Ajax ¿qué cuenta? ¿qué se cuenta? se cuenta la locura de Ajax Ajax de la moneda ¿por qué Ajax se vuelve loco? recuerden esa parte del mito que concierne a Odiseo tras la muerte de Aquiles los griegos deciden adjudicar a uno de los héroes las armas de Aquiles el escudo y entonces organizan un certamen y los los que quedan los contrincantes que quedan en el certamen son Ajax y Odiseo entonces Ajax tiene que explicar por qué cree que es él el que merece las armas de Aquiles y entonces Ajax recuerda de recuerda a los griegos en una asamblea se hace esto hasta la asamblea va a votar finalmente Ajax le recuerda todos sus actos heroicos militares su valentía ¿no? y menosprecia a Odiseo que en realidad poco tiene que mostrar en ese plan ¿no? y él lo lo describe más como un embajador un orador bla bla en el fondo ¿no? entonces Odiseo responde a eso y trata de mostrar cómo con sus destrezas él ha logrado mucho más para el ejército griego de lo que había logrado Ajax con su arrojo temerario Odiseo lo presenta a Ajax como un hombre que no calcula las consecuencias de sus actos y de su violencia porque en cambio él sí la tiene muy en cuenta y no leña usar la violencia cuando es necesario hacerlo pero medida contenida finalmente los griegos botan y le dan las armas a Odiseo Odiseo van a las armas de Aquiles y entonces Ajax se vuelve loco se vuelve loco y comete una serie de tropelías masacra por ejemplo el ganado el ganado de los griegos donde se sostenía el ejército mata a las reyes de una forma así catastrófica creyendo que son además los toma por griegos los mata pensando que está matando a sus propios compañeros bueno finalmente Ajax dentro de su locura se suicida y ese es el tema de la tragedia de Sócrates donde bueno Odiseo finalmente sí aparece como este hombre de más bien que maneja las artes oratorias y que ha podido convencer a los griegos de su superioridad o de sus merecimientos pero que en el fondo Ajax en realidad la locura de Ajax es la locura del héroe bueno no obstante no obstante Odiseo aparece bajo una luz favorable porque hay un momento en que Odiseo se le conduele de la locura de Ajax dice cuánto qué dolor me da el ver a este hombre que el gran combatiente que ha sido un gran rey de los suyos verlo completamente te ha perdido completamente el juicio aunque ha sido mi enemigo en esta en esta contienda siento compasión por él es decir que hay este sería un odiseo que comprende a este otro con el que se ha enfrentado en el filoctetes nada de eso en el filoctetes es como les decía delignable y las artes de la elocuencia que se salvaban todavía en el ajax en el filoctetes las artes de la elocuencia aparecen como el motivo de todos los malos lo que afecta a filoctetes como a los griegos en el campo de Troyes y por qué es esto y es obvio que hay un gran cambio político en Atenas el que va de lo que podemos llamar la democracia a la demagogia a esa es un régimen hiperdemocrático que ha hecho que en el momento de guerra en el momento de la guerra con Espalda la suerte del ejército y de la flota queda supeditada a los vaivenes de las asambleas dominadas por los demagogos es decir que el pisojo que es lo que hay en este filoctetes es finalmente una condena de la demagogia y es Odiseo que va a aparecer como el demagogio por la autonomía en esta nueva versión de Eurípides en la ecua que está ahí en el momento más más sombrío de Odiseo también va a apuntar a esto es obvio que la ecua de Eurípides también tiene que ver con este contexto de la crisis de la democracia ateniense y de la derrota de Atenas en la guerra digamos que hay un partido partido podríamos decir aristocrático de Atenas que responsabiliza el régimen democrático y a los demagogos en particular de la de la derrota de Atenas y entonces Odiseo va a ser visto como el 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 retrato característico del demagogio y así por ejemplo claro ecua hay un momento que es prisionera de los griegos ¿no? entonces los griegos deciden sacrificar a su a la última hija que le queda con ella con Ixena hija de Príamo de Eku que es una muchacha de 12 años entonces deciden sacrificar hacer un sacrificio humano por tu licencia y entonces Ecua le pide ayuda a Odiseo le dice recuerda a su Odiseo que estuviste en Troya escondido de verdad que la vida estaba escondida y que yo no te denuncié porque salía acordamos que no te iba a denunciar porque yo sabía que la ciudad caería irremediablemente y que me protegería junto a mis hijos y entonces Odiseo le contesta yo juré lo que juré para poder salvar el pellejo y salir y denme no tiene ningún valor ni jurado entonces por Ixena es sacrificio y ahí Ecua dice estas palabras dice así es obvio que se refiere la demagogia en las asambleas ingratos soy los que anheláis alcanzar como en las asambleas que yo no os mire para que nada os acordáis de vuestros enemigos que sufren propensos a decir algo que os concilia la gracia del pueblo los que vencen no han demandado injusticias ni porque son felices creer que lo han de ser siempre vuelve Odiseo al ejército de los arqueos y adviértele que es odioso matar mujeres cuya vida perdonasteis al arrancarla de los santales prohibición de derramar sangre hay por la ley entre vosotros tan favorable a los libres como a los escuelos entonces probablemente el momento más alto ¿no? de esta tragedia bueno ahora una cuestión que me parecía también que me había olvidado es las interpretaciones que se empiezan a hacer de la Odisea a partir del siglo III antes de Cristo y que van a ir a a van a prolongarse durante todo el paganismo hasta el final es la interpretación en clave simbólica de la Odisea eso es algo que ya iniciaron los propios comentaristas antiguos ¿qué quiere decir esto? el tratar de ver en toda esta aventura estas aventuras de Odiseo una especie de gran metáfora de la vida de la historia del alma humana Odiseo Odiseo vendría a representar a la que pasa porque tiene una serie de avatares calamidades que lo ponen a prueba y finalmente es una lucha constante entre el vicio y la virtud ¿no? entonces algunos personajes van a encarnar a los vicios ¿no? que tientan a Odiseo y finalmente Odiseo vence ¿no? se vence a sí mismo vence sus propios apetitos sus propias debilidades y logra alcanzar recuperar lo que ha perdido es decir que el alma que habría perdido el sosiego finalmente lo recupera por toda esta especie de ¿no es decir? de superación de los dolores y las calamidades esta es una interpretación alegórica alegórica del mito de Odiseo que ya era moneda corriente a partir del siglo III entre los antiguos probablemente el que la llevó más alto más alto fue un tal Porfirio un neoplatónico que en el final del siglo III escribió un texto que va a ser retomado luego por los autores del renacimiento que se llama El antro de las mil es un texto muy raro muy raro muy hermoso donde Porfirio lo que hace es esta interpretación alegórica solo del pasaje en que Odiseo es dejado por los pedazos en la costa de Estaca junto al antro de las mil entonces Porfirio trata de demostrar que quiso decir Omino con eso ya sé es complicadísimo una gran sutileza pero fíjense ya es un largo texto haciendo esa interpretación simbólica y alegórica del pasaje del antro de la vida pero por eso es el gran arquetipo digamos de este acercamiento a todo el relato de Odiseo que va a tener una enorme fortuna una enorme fortuna en el renacimiento y finalmente yo diría la última expresión de eso que es el propio Ulises de Joyce el Ulises de Joyce es eso este personaje que va a ser el Ulises del mundo moderno que se cuenta la historia de un solo día el 16 de junio de 1904 es el llamado el personaje que llama Stephen Blum como ustedes saben ese día se lo llama Blum's Day el día de Blum y es un gran festejo se hace en Irlanda porque bueno el Ulises de Joyce es el libro por Antonio Mascher de la literatura irlandesa se hacen grandes festejos y uno en esos días que es un día feriado la persona que visita el Ulises recorre todo el itinerario que ha hecho Blum y que en realidad es una una réplica una alegoría podemos ir a la inversa ¿no? es decir todo este mito se convierte se invierte sobre lo real ¿no? y lo que vivimos cotidianamente se convierte en nuestra odisea o sea que también esta interpretación de Belden en toda la historia de Odiseo la historia del alma tiene que ver con la historia de Stephen Blum que es una historia chica ¿no? los avatares psíquicos de este hombre que transita una vida aparentemente sin aparentemente trivial ¿no? común vulgar y sin embargo en el relato en este relato y en esta finalmente reflexión que el personaje hace de estas propias de esas obras de su propia vida durante ese día se convierten en una nueva odisea es decir ¿cómo se podríamos decir que la interpretación alegórica clave de psicomáquia ¿no? que se había hecho del poema a finales de la antigüedad reaparece con mucha fuerza en esta novela paradigmática de la novela contemporánea ¿no? o sea no había probablemente un modelo más pregnante para la novela del siglo XX que el Ulises de George en el caso de la literatura argentina Adán Buenos Aires es eso ¿no? Adán Buenos Aires es una transliteración genial ¿eh? apasionante pero del Ulises se convierte en ese Ulises y hoy Sianan en una especie de Ulises de la Rava de Corteña ¿no? y de hecho hay toda una una un viaje que va a ser Adán Buenos Aires que tiene que ver con el el Nostro de Ulises ¿sí? si ustedes toman Adán Buenos Aires lo pueden leer perfectamente como una odisea hasta su estructura ¿sí? hay un momento en que Adán Buenos Aires sale a la a la a la a la pampa ¿no? y ahí hace un viaje empieza un viaje al mundo de los muertos también pero es un mundo de los muertos proteico cómico ¿no? es ese descenso al reino de Cacodelia ¿no? que habla de la pampa de Chávez pero eso también ahí fíjense que el Adán Buenos Aires tiene que ver con la Odisea y con el Ulises de Chocos ¿no? porque no sé que ahí culminaría ¿no? en esos en esos dos textos tan del siglo XX esta interpretación alegórica que ve en el en todo el mito de Odisea una especie de historia del alma la historia del alma a larga duración en los dos sentidos la historia del alma concentrada en un día un día abisal ¿eh? en el Ulises de Joyce en el Adán Buenos Aires de Marecha bueno eso quería que ya existía este abordaje alegórico ¿eh? en la antigüedad bien ahora eh los romanos esto también tiene su interés porque otra vez tiende tras a líneas que van a ser retomadas por la apropiación moderna del mito de Ulises eh los romanos tienen una una relación muy amivalente con Odiseo Virgilio lo van a tematizar eh porque en realidad en la eneira eh Odiseo es un Ulises es una especie de anti de Marecha anti de Marecha el antiero en la eneira ahora ¿por qué digo que es ambivalente? porque los romanos coquetearon mucho con la figura de Ulises ¿por qué? eh cuando los romanos toman las ciudades griegas del sur de Italia un proceso que termina con la toma de Tarento en el año 272 antes de Cristo eh y podemos decir incorpora con la fuerza con que ellos hicieron con la admiración que sintieron ¿eh? la la civilización griega a tal punto que traducen tratan de traducir toda su religión tratan de presentar su religión como una traducción de la religión griega y por eso los nombres de sus dioses se van a asimilar a los nombres griegos Júpiter será Zeus Juno será Hera Minerva será Atenea estas son antiguas divinidades del panteón latino que en algunos momentos coinciden en sus historias con las historias griegas pero en otras se apartan por completo hay pero de todas maneras hay una una traducción de uno en otro ese sería el ejemplo el mejor ejemplo de la de la intensidad con la que fue incorporada la civilización griega a al mundo romano entonces eh uno de los temas fundamentales era el del héroe fundador esta ciudad Roma que ya aspiraba a medirse con las grandes ciudades del Mediterráneo a partir del momento en que se hace se hace señora de las ciudades del sur de Italia ¿no? el Tarento Sibaris Neápolis Nápoles ¿no? bueno todas esas ciudades que estaban en lo que es hoy la Calabria y la Puglia Elea antes de el estudio de tomar lo que va a ser Sicilia con lo que incorporarán este eh eh Agrigento Semigunte Siracusa Siracusa que cae finalmente en el año doscientos doce bueno todo este en este proceso los romanos se elenizan cada vez eh la las familias las grandes familias romanas desde la toma de Cariño en adelante van a tener por preceptores de sus hijos a griegos el gran el gran lenguaje podemos decir de la tenagogía fundamental de los romanos es el griego y la cultura griega ¿no? y es uno de estos preceptores griegos que llevado de Tarento a Roma Libio Andrónico es el fundador de la literatura roma de la literatura latina es el primero que escribe un texto que va a a convertirse en un clase ¿y cuál es ese texto? la traducción de la odisea a la o sea que la literatura romana nace a partir de una traducción que Libio Andrónico hace de la odisea a la ahora ¿por qué hace esto Libio Andrónico? porque Libio Andrónico se llama así porque pasa a ser el preceptor de la de la familia Libia era Andrónico y que después es esclavo pero generalmente se le da la libertad y entonces pasa a ser un miembro más de la familia Libia porque la familia es Libia entonces ¿por qué hace esto? porque están a la búsqueda del héroe fundador y entonces de toda la mitología una vez que la conoce ¿quién podía ¿quién habían dado por ahí? y Odisea Ulises habían dado por ahí es decir que de la propia mitología negra se podía extraer esta figura que hubiera él fundado Roma y se estipula con eso se estipula con que pudiera ser Odiseo el fundador del linaje Roma pero tiene un gran inconveniente un inconveniente insalvable para lo que es la forma mentis del Roma del patriciado que es ¿cuál es el núcleo fundamental de la sociedad para el patriciado Roma? la familia la Gens y ahí la Gens la forma una unión legítima del hombre y en ese caso si Ulises ha formado ha fundado la ciudad y ha dejado una semilla en Roma la que se desprendería del pueblo latino ¿qué va a estar? no es hay que buscar otra cosa porque eso no va habría ahí una contradicción insalvable ¿qué? inventar que había repudiado en él imposible no el mito no da eso entonces empieza la búsqueda de ¿qué héroe? ¿de dónde puede salir? bueno y es una larga búsqueda que además va cambiando hasta el norte en el año 149 después antes de Cristo Grecia cae Grecia la Grecia continental la Grecia la cuna cae a manos de los romanos toman Grecia la someten y en la retórica de ese sometimiento aparece una idea nueva los romanos han castigado a Grecia porque vienen a castigar a Grecia en nombre de los troyanos ¡guau! ¿eh? en nombre de los troyanos ¿sí? ellos reivindican a los troyanos entonces ahí está el asunto hay que ¿quién es el que ha fundado y tiene que ser un gran troyano un gran troyano que logra escapar de la destrucción de la ciudad y realmente hay que ir a quizás buscar un bien porque en el en el en el la ilíada hay un pasaje muy misterioso en la ilíada en el canto 20 muy raro Poseidón aparece un personaje ¿no? es un príncipe troyano que se llama Eneas es un personaje de la ilíada Eneas y en ese en el libro en el canto 20 versos 268 a 271 para que tienen verlo Poseidón lanza una profecía extraña muy extraña sobre Eneas y de esos tres versos cuatro versos 268 a 271 se vale Virgilio para inventar el mito de Eneas es extraordinario la capacidad de imaginación inventiva de Virgilio no tiene parangón en la historia de cuatro versos yo saco ese monumento fabuloso que es la Eneas maravilloso eso que dice el hombre Poseidón dice sobre Eneas dice la raza de Darda no la raza de Darda no es el fundador de Troya a la que Zeus amó por sobre todo sus hijos nacidos de mujer mortal no perecerá del todo sin dejar simiente o señal Eneas reinará sobre los trellanos él y los hijos de sus hijos que luego nacen en la mitología griega ahí se cortó todo no hay un mito de Eneas no se inventa una historia a partir de eso lo inventa Virgilio de aquí de esto se vale y de esta idea de que los romanos capturando conquistando Grecia habían realmente vengado el ultraje inferido a Troya no la crueldad con la que Troya fue tratada bueno eso se combina para crear un mito nuevo que es un mito absolutamente fundante porque por supuesto toda la historia Virgilio está escribiendo la Neida para Augusto y para el nuevo régimen imperial que ha establecido Augusto y Troya entonces por supuesto la historia de Eneas está llena de profecías y de oráculos donde el linaje de Eneas va a ser obviamente va a terminar en César y en Augusto entonces esa famosísima frase ese verso de Virgilio que se transforma en un lema del imperio cuando Júpiter ya no Zeus Júpiter le profetiza es decir que los descendientes de Eneas formarán un imperio destinado a parques de subiectos de velares supernos o sea a proteger a los súbditos y destruir a los parques de subiectos de velares supernos y destruir a los soberanos bueno ese es el lema del imperio a partir de esta formulación que hace ahí Virgilio que sería la profecía de Júpiter respecto del linaje de Eneas el linaje de Eneas termina en César y en Augusto en el linaje de César bueno lógicamente en este marco Odiseo es un personaje del enano porque entre otras cosas su 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 barril del caballo terminó con Troya que es la madre de Roma entonces realmente la presentación que hace Eneas el Virgilio el Veneira de Odiseo peor no puede ser va a retomar esa noción del Ulises sombrío del teatro griego y no de la Odisea me interrompe con la Odisea bueno ese sería el tono que va a prevalecer porque Virgilio es el gran poeta de la literatura latina no obstante hay otros acercamientos a Odiseo que son melemos por ejemplo Sé Seneca incluso le otorga en una en una tragedia que se llama Astroades Astroades le otorga a Odiseo una particular humanidad es una persona que se emociona frente a la desgracia de sus enemigos y yo Odiseo se creyeron los ojos de lágrimas frente a la desventura de sus enemigos y hay otra vertiente que ya venía también de Grecia que es lo que podríamos llamar la vertiente grotesca cómica salaz incluso del personaje y de su historia en los griegos fue sobre todo en la pintura donde eso se ha conservado lo vamos a ver mañana voy a pasar algunas cerámicas pintadas donde se riniculiza a Odiseo de una manera hasta casi con el encarnizamiento bueno los romanos explotaron extraordinariamente esa ley extraordinariamente primero riéndose de la presunta fidelidad de Penélope Penélope había concedido más de una noche a los pretendidos para algunos autores romanos por ejemplo inclusive Horacio en una de las sátiras cuenta sobre un diálogo entre Odiseo entre Ulises y Tiresias se acuerdan que él va al mundo de los muertos a consultar a la sombra de Tiresias entonces se lo encuentra a Ulises a Tiresias muerto de risa entonces Tiresias le dice me río porque vas a volver a Itaca y te vas a encontrar con una situación catastrófica vas a tener una especie de enorme déficit presupuestal se han comido todas sus propiedades la reina entonces tan pobre vas a estar que tu esposa que te permanece dicen que permaneció fiel vas a tener que prostituirla para poder hacerla cerca del Estado a partir del nuevo oficio de Penélope imagínense esto es un disparate pero era la vertiente crotec cómica y la máxima variante en este aspecto la expresión de esta interpretación cómica de la odisea es el satiricón de Petro el satiricón es una antipodisa es una parodia placer de la odisea ¿sí? ojo que esto ya los griegos por ejemplo los críticos alejadrinos decían que la tragedia había salido de la iglesia y la comedia de la odisea es decir ya veían en la odisea muchos elementos cómicos ustedes mismos se rieron cuando yo los aludí a ciertos episodios de la odisea hay muy fuerte y en todo el mundo moderno hay muy fuerte una tendencia a reírse de la odisea de lo que pasa en la odisea el Ulises de Joyce está lleno de idonía y de momentos desopilantes cómicos quizás son los mejores momentos de la novela de Joyce y para recordarles si ustedes han visto la película de los hermanos Coen ¿dónde estás hermano? es una versión absolutamente paródica y desopilante de la odisea ¿alguno la vio? ¿no vieron la película de los Coen? se llama ¿dónde estás hermano? bueno veanla esta noche trabaja George Clooney hace de Ulises ¿sí? él hace de Ulises y trabaja ese actor fetiche de los Coen que se llama ¿eh? Turturro no Turturro no Whitman si Turturro trabaja Turturro trabaja es uno de los personajes de los personajes que va con Ulises sí, trabaja Turturro pero ¿qué se llama? Gutman ¿de acuerdo? el gordo de Ulises ese hace de Polifemo ¿ah? que tiene un parche en el ojo buenísimo ¿ah? y que le da una parisa impresionante con un parche de la escuela exactamente pero no esa película es extraordinaria comiquísima y es esa es la odisea ¿eh? paso a paso paso a paso ah y hay tirexias aparece un ciego ¿te acuerdas? en la zorra cuando van en la zorra hay estas tirexias que es un negro ciego ¿eh? que le profetiza todo el Penélope que anda de empuyentar de abandonarlo al pobre Ulises bueno esa historia es absolutamente desopilante ¿no? inclusive cuando graban la canción en el estudio es una alusión a los rapsodas ¿no? al canto bueno exactamente Circe y las sirenas las sirenas que son esas tres mujeres maravillosas que la van están lavando la roca bueno porque es una parodia extraordinaria de la odisea de Estrónima bueno entonces pero esta cuestión cómica la explotaron particularmente los rocos y la el satiricón de Estrónio es una se puede leer ¿no? está complicada la cuestión del satiricón que admite tras lectura pero el satiricón es quizá o sea no poema épico está escrito un proceso pero yo creo que las novelas antiguas es la más extraordinaria es la más grande de las novelas que desgraciadamente lo tenemos en un 25% del texto de acuerdo a lo que se ve pero es una historia aberrante ¿no? si uno la compara con la negra es aberrante porque los héroes son personajes empieza en un lupanado la acción ¿no? y hay un dios que lo persigue al personaje de Scorpio que es el dios tríaco es decir el dios de las el dios de las mieses y de los sembradíos pero que ustedes saben que tenía un pene gigantesco ¿no? y ese es el dios que lo persigue y que lo ha maldecido al personaje principal ¿con qué lo maldice? con la impotencia entonces es toda la historia de cómo vencer la maldición de Pría Pría puede recuperar la potencia sexual ese es supongo el nudo el núcleo del satiricón con otras regalas si vieron la película de Fellini que también es maravillosa del satiricón yo creo que es la que mejor mejor interpretación hace ese texto tan complicado ¿no? del satiricón bueno es en realidad una antipodicea con una cantidad además de referencias a la odisea en el propio texto maravillosos el satiricón de Petrónica tiene su texto de una modernidad abracadabrán ¿no? todas estas cuestiones del metalinguaje del lenguaje del discurso dentro del discurso están constantemente en el satiricón el satiricón lo que han hecho el análisis textual han encontrado por lo menos siete siete formas de sistemas lingüísticos diferentes en el propio texto o sea él habla de los esclavos él habla de los libertos él habla de las prostitutas en el lupaná él habla de los profesores y alumnos del retorno él habla de los marineros cada uno de esos es un mundo lingüístico que aparece en la novela extraordinario es muy difícil traducción porque hay que dar cuenta de eso hay entre paréntesis la mejor traducción española la hizo Rosario así que leala el profesor Prieto el profesor Prieto tradujo el satiricón y el público Eudeva es la mejor versión española que hay así que leala gran homenaje a ese maestro de los estudios con un aparato erudito creo que es un poco la obra de su vida la obra del profesor Prieto es esa traducción ese comentario del satiricón pero se consigue está elitada por Eudeva bueno muy bien entonces que el satiricón también es un texto ¿cómo les podría decir? cuando es un texto fundamental fundamental en el lo podríamos llamar la historia la historia intelectual de Occidente ¿por qué? cuando el humanismo renacentista plantea la recuperación del saber antiguo a partir de contacto con textos reencontrados en las bibliotecas monásticas ¿no? textos transcriptos analizados interpretados editados con un gran gran conocimiento filológico conocimiento profundo del latín bueno ahí se fundaría la filología moderna pero en principio lo que se quería era ver en toda esta cultura antigua para poder armonizarla con el cristianismo el cristianismo la había negado ¿no? el cristianismo en definitiva había se había construido sobre la ruina de aquella civilización bueno los humanistas del siglo XV y XVI lo que tratan es de reconciliar al cristianismo entre otras cosas ¿no? con aquel horizonte de cultura y esta reconciliación sólo podía darse en términos de prefiguración estas prefiguraciones estas ideas estas nociones estos núcleos del cristianismo estaban ya presentes de una forma quizá más menos sistemática más confusa ya estaban presentes en los antiguos esa es un poco la idea es decir bueno en Platón ya estaba el dios creador por la figura del teniudo bueno Aristóteles está el primer motor inmóvil por lo tanto la idea del dios que mueve los santos bueno y así sigue ahora casi todos los textos antiguos particularmente los de influencia platónica son muy reductibles muy legibles en términos cristianos ¿sí? la gran filosofía hasta Epicuro este Epicuro es legible en términos cristianos Gerardo por ejemplo va a ser una lectura cristiana de Epicuro va a ser Epicuro es una prefiguración el mismo de Cristo porque el placer de Epicuro no es el placer burro sino que es el placer que surge de la renuncia a las formas burdas para pensar en el placer supremo que implica la identificación de Dios entonces era más hasta Epicuro una lectura posible en términos cristianos ahora el satiricón el satiricón es sin retú eso no si desde una perspectiva cristiana es indigerible léanlo y se van a dar cuenta no hay posibilidad no hay pecado en ningún lado hay exactamente todo es posible sobre todo en materia sexual que es lo que al cristianismo le preocupaba tanto es irreductible miren yo por otro trabajo que hice en una época yo seguí todas las ediciones del satiricón desde la primera de 1483 hasta la edición que se considera definitiva de 1709 que es de un tal burro bueno eso sí uno por uno leyendo los aparatos críticos los comentarios bueno se intenta una y otra vez cristianizar eso hay un momento que se dice bueno esto todas estas cosas monstruosidades que se cuentan acá son los ejemplos de lo que debe ser evitado para salvarse los evitanda exempla o sea los ejemplos que debe ser evitado pero bueno pero eso no ni siquiera eso ni siquiera eso entonces Burman finalmente dice no mira esto no tiene nada que ver con el cristianismo y prueba que los paganos eran diferentes y que aquel que realmente como concebían ellos a sus dioses y como concebían el Eros este Eros no es el Eros platónico ni la filía de Aristóteles no tiene nada que ver es un Eros característico del paganismo que aparece en los antípodas de cualquier idea del amor cristiano y dejémonos ya de descansar y ahí se acabó ahí se acabó pero claro en 1709 cuando además había otros procesos que estaban demoliendo al cristianismo mismo ¿no? la incredulidad el ataque el ataque a las a los al mito cristiano que hace Simón con el este su estudio sobre el antiguo testamento o que va a ser espinosa en la ética ¿no? bueno es el mito cristiano mismo expuesto en duda y demolido finalmente bueno coincide en ese momento cuando Burman dice bueno esto no tiene absolutamente nada que ver con el cristianismo y no pretendamos hacer una lectura cristiana del satíricón porque no empezamos así que fíjense que como este texto también es una importancia capital para la propia constitución de la autonomía de la cultura moderna porque ahí sí la cultura moderna ahora mantiene una fase superadora de aquel viejo conflicto se nutre tanto del horizonte cristiano como del horizonte del paganismo pero para crear algo completamente nuevo que es la cultura local bueno muy bien entonces ya con esto Roma disculpen que vaya así por arriba de los siglos pero hay otros por supuesto Ovidio también o Ovidio se dice me voy a detener un minuto porque en Ovidio en la metacomposis de Ovidio el libro el libro 13 está dedicado a la contienda entre Ajax y Ulises por las almas de Dios y porque ahí está muy bien descrito eso que son maravillosos los argumentos de uno y otro y es realmente una pieza de una contienda oratoria ya ahí entre los dos personajes que francamente si ustedes veanlo es muy bellamente escrito y uno no sabe a cuál voto él puede hacer voto no 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 el voto es finalmente no sé tienes la decisión parece arbitraria porque y el propio oído lo dice los griegos estaban estupefactos no sabían por cuál decidían finalmente es un pequeño detalle el que los decide a volcarse hacia Ulises pero ¿por qué insisto en esto? porque la odisea si bien tuvo un momento de gran despertó gran interés entre los padres de la iglesia gran interés ahora les cuento por qué a partir del siglo séptimo desaparece desaparece no no en occidente no a pisarse ahí sí en occidente desaparece la iglesia al cambio queda quedan mil versos de la iglesia en latín nada más es lo único directo de Omero que se conoce desde el siglo séptimo hasta fines del catorce siete siglos que la edad media no tuvo contacto más que indirecto con Omero sabicidor de Sevilla yo creo que fue el último que leyó la odisea esa parte ¿eh? ignoramos porque pero lo que Ulises el personaje de Ulises se va a conocer básicamente en toda la edad media por el pasaje de la metamorfosis en la que Ovidio relata la contienda por las almas de Aquinas así que el Ulises de la edad media es el que cuenta Ovidio ese es el Ulises que va a tomar Dante del que habla Ovidio porque Homero no se entonces por ejemplo Dante ahora voy a hablar para empezar ya con los legómenos del mundo moderno Dante no sabe cuál ha sido el destino de Ulises después de su aventura con Ciencias Dante no sabía si Ulises había vuelto o no ahí está no sabía porque los textos antiguos disponibles eran formaban un perfil incompleto del personaje la la Elía de la Odisea se van a traducir al latín la va a traducir un monje calabres que había estudiado a Bizancio a finales del 14 1370 y 70 75 que llamaba Leóncio Pilato a pedido de quién de Bocaccio es a pedido de Bocaccio que Leóncio Pilato consigue producir un texto latino de las dos poemas que va a digamos a reinstalar el texto en Occidente sino desde el principio del séptimo el texto de la Odisea no se conoce extraordinario pero sí quiero recalcar que los padres de la Iglesia los padres de la Iglesia van a hacer una interpretación como los los críticos los neoplatónicos de Alejandría una interpretación alegórico moral de el mito de Cristo ¿ok? y van a verlo también como el prototipo del hombre que lucha contra las tentaciones y el episodio sobre todo el episodio de las sirenas con ese Ulises atado al mástil va a ser visto por los padres de la Iglesia como un modelo del hombre que sabe tomar los recaudos necesarios para vencer a las tentaciones va a aparecer como una especie de santo en el caso los padres de la Iglesia los padres y no todos San Jerónimo por ejemplo tenía una gran admiración por el poema y por el personaje y San Máximo de Tiro San Máximo de Turín San Máximo de Turín lo va a conseguir ser atado al mástil y San Máximo de Turín no lo considera atado así ¿no? o sea estaba atado así escrito es casi una prefiguración de Cristo fíjense San Agustín no San Agustín lo ve como más bien el prototipo del mentiroso ¿sí? San Agustín pero hay toda una corriente dentro de los padres de la iglesia que lo van a tomar como el prototipo del virtuoso que logra vencer las tentaciones y aparece yo les voy a mostrar en los en los mosaicos del siglo del siglo cuarto y quinto mosaicos ya de época cristiana como aparece este episodio de las sirenas que probablemente tenía esa interpretación o están los pavimentos las grandes de las últimas islas del imperio que ya cristianizamos e inclusive en algunas miniaturas del siglo XI va a aparecer claramente como una prefiguración de Cristo ¿sí? ahora con Dante la cosa entonces querría si me permite entender lo que queda hablar precisamente de Dante y ahí ya nos meteríamos rápidamente en el renacimiento con Dante bueno Dante le va a dedicar un canto más de la mitad de un canto al personaje en el infierno el canto 26 del infierno que se llama precisamente canto de Ulises bueno eh había perdón eh Dante ¿qué conoce? yo le decía conoce Ovidio conoce eh algunas fábulas de finales de 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 por ejemplo conoce la fábula de 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 y conoce algo de lo que a veces nos olvidamos que es eh son eh falsificaciones apócrifos que se calcula proceden de la época de Nerón eh son dos eh relatos de la guerra de Troya uno atribuido a un tal Dares Dares esto es bastante rato ¿no? Dares el otro Dictis eh Dares y Dictis eh eh textos atribuidos a estos dos personajes eh que son falsas falsificaciones de los tiempos de Nerón se dice que Dares había participado en la guerra de Troya él directamente y había dejado una memoria ¿ve? bueno existe la memoria así pero y Dictis el Frigio sería es una versión de la guerra de Troya desde la perspectiva de un aliado del otro ya Dictis el Frigio y estos dos relatos de Dares y Dictis se conocían en la edad media durante la guerra de Troya y Dante los conocían y ahí Ulises no es no es un buen tipo ¿no? bueno entonces Dante tenía este mundo y con eso además piensen ustedes ¿eh? porque para Dante el mundo humano se organizaba alrededor de dos poderes que era el Imperio y el Papa ¿no? que eran las cosas además mundanas para Dante era un escándalo que el Papa pretendiera tener injerencia las cosas de este mundo la autoridad más alta era el Imperador y el Imperador además que heredaba el Imperador romano-germánico ¿no? de los tiempos de Dante él había heredado la dignidad imperial de César directamente así que venía Dante por eso aceptaba a rajatabla a la Eneida como un relato histórico y por eso quien lo va a acompañar en su viaje su guía va a ser Virgilio ¿no? porque Virgilio es el autor del Eneida entonces para Dante Roma era el arquetipo digamos del gobierno justo por lo tanto venía de Troya es decir todos los personajes todos los griegos de la guerra de Troya están en la izquierda ¿no? todos ¿sí? están en algún lugar de la izquierda bueno y Ulises todavía más porque su engaño había logrado liquidar a Troya y había sido el motivo de lograr ese infortunio que tenía bueno entonces no podía haber una maluz favorable para el personaje de la izquierda y luego lo pone en el infierno ¿en qué lugar? ¿en qué círculo? en el de los fraudulentos los engañadores los mentirosos ahí está bueno ahora de todas maneras hay acá una ambivalencia bueno pareciera que Dante se deja ganar por esta persona ¿no? como que se le escapa de la guerra porque cuando llega ¿cuál es el castigo de los fraudulentos? y están envueltos en una llama que no se extingue jamás siempre y ellos a ver y en un en un foso donde están estas almas envueltas en la llama y de pronto veo una que tiene dos dos este puntas y se le pregunta a Virgilio que se dice bueno ahí están Ulises y de Omeres que siempre andaban juntos en Troyes entonces Dante que desgraciadamente no sabía griego le dice a Virgilio ¿por qué no le preguntas? ¿sabes griego? ¿qué fue de él? ¿cómo terminó? dice Dante lo que quiere es que el alma condenada de Virgilio de perdón de Ulises le cuente cómo ha que fue de su vida cómo murió eso quiere saber porque no lo sabe entonces inventa una historia absolutamente maravillosa tan maravillosa y tan bien contada que en el renacimiento del siglo XV se confunde se confunde con la de Homero hay prácticamente hay podemos decir un Ulises homérico y un Ulises dantesco durante todo el renacimiento y hasta el romanticismo los románticos ingleses mañana vamos a ver se apoyan más que nada en la versión dantesca no en la versión homérico tal de tan tan grande es el atractivo porque es extraordinariamente ambiguo esta versión ¿qué cuenta Ulises de tan intrafagante que son deben ser de menos de 80 entrecetos nada más ahí está todo bueno Ulises empieza a contar qué ha sido dice bueno que cuando sale de la isla de Circe que era hasta donde Dan me conocía de esto dice partimos con mis compañeros no sabe tampoco Dante que Ulises ha perdido a sus compañeros en el naufragio que provocó Calibris no lo sabe y que había quedado solo eso no lo sabe dice bueno salí salí hacia 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 dice ítaca jugando a volver al abrazo de mi mujer y besar a mi tierno hijo pero se pudo más dice Ulises hablando de Simi pudo más el deseo de conocer lo que había más allá y de seguir navegando y entonces convence a sus compañeros de no dirigirse hacia el este hacia ítaca sino poner proa al oeste y ver qué es lo que hay allí en ese mar desconocido para ellos entonces para convencerlos les hace un discurso absolutamente maravilloso donde les dice qué qué significa ir a buscar y a conocer lo desconocido y ahí hay un verseto que se ha hecho famosísimo que dice considerado vuestra semilla no habéis sido hechos para vivir como brutos sino para seguir la virtud del conocimiento considerate la vuestra semilla no foste fati per viver como bruti ma perseguir virtud del conocimiento bueno eso es no debe haber escuela de Italia donde no hay en algún intel este terceto famosísimo que es Ulises el que dice esto no es Ulises la T y entonces sus compañeros aceptan todos aceptan y votan por seguir adelante y entonces dice ahí también una frase maravillosa que la utilizó bespucho después bespuse dice misime per l'alto mare aperto que lindo versos me puse en el alto maravilloso en el océano empieza a navegar llega a la no primero en el mar mediter llega a las columnas de Hércules o sea de estrecho de Hércules y dice bueno y nos metimos hacia lo mismo y entonces empieza a navegar y después dice que pone el rumbo al sur empieza a navegar a Ulises hacia el sur del Atlántico y pasan pasan cinco lunes cinco meses y entonces dice que cuando ya empezaban a desesperar ven una montaña ven una montaña y hay una gran alegría en el barco todos piensan que han llegado a tierra pero una tromba los da vuelta al barco y todo se ahoga en el pesito orbellino que nos salva y ahí termina el campo dice por la voluntad de alguien más alto morimos ¿qué es lo que ha visto Ulises ahí? ha visto la montaña del purgatorio para terminar ¿no? el de la montaña que después va a subir antes la segunda cantiga de la divina comedia él ve hacia el sur de la montaña del purgatorio no puede llegar allí está prohibido por la voluntad del más alto que es un más alto que no ha conocido todavía porque es el dios cristiano ¿no? que es el que impide ese desembarco de hombres vivos en la montaña del purgatorio y los mata al fondo de los cielos no y ahí Dante queda espudecido entonces ¿qué pasa? este Ulises finalmente aquí aparece la ambigüedad ¿por qué está condenado? está condenado porque engañó pero ¿no será que también está condenado por haberse excedido en su curiosidad en su ansia de saber? ¿no será toda esta historia también una especie de alegoría sobre el alma que se destruye a sí mismo pretendiendo saber lo que no debes ir mucho más allá de las columnas de Hércules que se decía no plus ul no ir más allá ¿no será eso también? y ahí está la duda porque los intérpretes de Dante ya desde Boccaccio en adelante Boccaccio fue el primer gran intérprete de Dante que nos ha dejado un comentario de la divina comedia ellos dicen hay acá una curiosidad caminosa es eso también lo que es eso María y ahí hay una confusión hay una confusión y va a quedar esta idea de que Ulises como el arquetipo del hombre que quiere conocer y que no se da cuenta de que en ese afán en ese apetito de conocimiento traspasa un límite que no se puede que los hombres no deberíamos borrar entonces esta es una idea el que va más allá siempre más allá que se instala con esta lectura tan compleja del pasaje de Dante y Borges le ha dado a esto una vuelta de tuerca absolutamente genial en los nueve ensayos dantescos él incluye un comentario sobre el canto de Ulises y lo que dice Borges es que en realidad Dante se da cuenta de que su propio poema sería como ese viaje de Ulises porque él también ha ido más allá de lo que un hombre vivo puede puede ver y visitar que es el mundo de los muertos entonces que él teme que a pesar de la ayuda de lo alto que aparece ahí citada en el penúltimo verso del canto 26 de la la voluntad de lo alto que a él le ha dado a Virgilio como guía y que después le va a dar a Beatriz cuando él inicia el ascenso del paraíso de los estrés bueno él dice Borges teme Dante teme que a él le pase lo mismo que a Ulises en ese viaje temerario que ha hecho por eso porque a Beatriz que le va a dar a Beatriz